Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estoy muy contenta porque ¿qué creen? Les quiero platicar algo. Hoy el 30 de abril en México celebramos al niño, entonces hacemos una fiesta muy grande porque ya saben, ellos son los reyes, ellos son unos seres mágicos, unos seres encantadores que ya saben que con su sonrisa cambian todo y yo quiero que ustedes lleven siempre su niño dentro, entonces quiero que el día de hoy tejamos con nuestros niños, miren aquí estoy tejiendo con sus deditos para que ustedes hagan esta actividad con sus niños, ¿sí? ¿Quieren aprenderla? ¿Cómo te llamas? Santiago. ¿Y te gusta tejer? ¿Sí? ¿Para qué te gusta tejer? Para hacer una bola. Ay, mi niño, muy bien. Pues entonces ahorita les vamos a enseñar a toda la gente a tejer, ¿sale? ¿Me ayudas? ¿Sí? Chócala. Chócala. Bueno, vamos a empezar. Miren, quiero que vean, acérquenme bien la cámara para que vean, nuestro dedo chiquito le lleva el hilo al grande y entonces de abajo hacia arriba hacemos anillo, anillo, anillo y anillo y entonces sacamos el de abajo hacia arriba. A ver, tú ayúdame con tu dedito Santiago a sacar este con mucho cuidado a sacarlo de abajo hacia arriba, ¿sale? Muy bien. Y lo vas regresando ahora el otro. Y así vamos a seguir. Ahora este, siempre es el de abajo, el de atrás, ¿sale? Y lo sacas. Otra vez, este, este, y lo sacas. Este, ay, espérame, espérame, ya se salió la gasita. Siempre hay que estar muy cerca de nuestros niños. Acuérdense que ellos necesitan mucha atención. No hay que llenarlos de regalos ni de cosas. Lo que tenemos es que darles más tiempo a nuestros chiquitos, estar más tiempo con ellos. Entonces, ¿qué más que tejiendo, sí? A ver, ahora Santi, tú enróllale. El dedo chiquito lo lleva al grande. Y luego tú con tu manita. De abajo hacia arriba, anillo. A ver, este dedito pongo duro. Y de abajo hacia arriba, anillo, anillo, anillo. Yo tengo un cariño muy, muy especial hacia los niños. Acuérdense que yo trabajé con niños 30 años y para mí esto fue mi vida y sigue siendo. Entonces, yo adoro a los niños. Entonces, quisimos hacer esta actividad especial para que ellos te dejan con nosotros. Uff, anillo, anillo, anillo. A los niños más pequeñitos como Santiago. ¿Cuántos años tiene Santiago? Tiene tres. Entonces, a ellos hay que ayudarles a que lo hagan. Ya los niños más grandes de cuatro o de cinco años, ellos ya los pueden hacer solitos. Eso. ¿Ya vieron qué bien? Muy bien. Aquí estamos trabajando coordinación, sediación, clasificación, razonamiento. Yo cuando estaba en la escuela, que era maestra de jardín de niños, yo trabajaba este taller con nuestros niños y hacía mi planeación de acuerdo a mis campos formativos y competencias. Así que invito a todas mis compañeras educadoras a que hagan esta actividad con sus niños. ¿Sí te gustó, Santi? ¿Sí? Pues ahora vamos a invitar a una amiguita de México. ¿Cómo se llama? Pau. Pau. Vamos a invitar a Pau a que también ella nos dé nuestra demostración de tejido. ¿Sale? Pau, empiezas. Dile bye. 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 Hola. Hola. ¿Cómo estás, amiguita? Hola. ¿Cómo te llamas? Paula Simón. Ay, Paulita, ¿te gusta mucho tejer? Mucho. ¿Y para qué tejes? Para regalar bufandas. ¿Y para qué más? Pues para regalarme a mi mamá. ¿Y para qué más? Y para hacer bufandas. Para hacer tus propias bufandas. Ah, muy bien. Entonces vamos a empezar a tejer. Mira, para elaborar esta bufanda vamos a necesitar 100 gramos de estambre. Puede ser el que ustedes tengan, pero que sean... ¿Enseña el grueso, Paulita? Miren, es este grueso. Vamos a ocupar este que se llama borriguito, pero ustedes pueden ocupar tamax o cualquier otro hilo que les guste. ¿Sí? A ver, vamos a empezar. Le vamos a poner sus manitas para que ella nos enseñe. A ver, ¿cuál es tu mano derecha y cuál es tu mano izquierda? La derechita. A ver, dame tu mano izquierda. Vamos a poner el hilo en tu dedito gordo y vamos a empezar de abajo hacia arriba. A ver, espérate, es con esta hebra. Pon tu manita así estirada. Eso, así. Entonces vamos a amarar de abajo hacia arriba. Anillo, suavecito sin apretar. No nada más una vez en cada dedo. Anillo, anillo y anillo. Eso. Nada más que bájalos un poquito más hasta hacia abajo de tus dedos. Ahora, nuevamente, el dedo gordito tiene frío, entonces lo tapas, haz manita así para que la gente vea. Lo tapas porque tiene frío y luego de abajo hacia arriba anillo, anillo, anillo y anillo. Y luego empezamos a sacar el de abajo para arriba. Empezamos por el dedo chiquito porque es el consentido. Muy bien. Y bájalo hasta abajo de tu dedo. Vean cómo está pasando el de atrás para adelante. A ver, vuelte un poquito tu manita así. ¿Cuál es el que estás sacando? Ese. Lo sacas y lo pasas. Y debes de meter bien tus deditos hasta acá. Eso. Sacas y nuevamente con el gordito. Ahí tienes que tener cuidado porque luego se sale. Bájalo bien el de tu gordito. Bájalo bien y volvemos a empezar. El dedo gordito tiene frío. Aquí ya le puse yo dos hebras para que pueda estar más grueso su hilo. A ver, enséñanos aquí. Ahora sí. El dedo gordito tiene frío. Ya tapaste el dedo gordito. A ver, ¿no vi? ¿Sí? Ah, muy bien. Ahora empiezas a sacar el de abajo para arriba. No. A ver, vuélvelo a repetir ese. Ésole. Es que lo debes de poner un poquito más adentro para que no se te safe. Y ahora sí. Ajá. Y esto debe de estar flojito, por eso. Para que lo puedas meter hasta adentro. Ésole. Para que lo... Miren qué bonita. Ellos aprenden muy rápido. Los niños aprenden más rápido que una persona mayor. Tienen un coeficiente intelectual muy alto y tienen su memoria limpia. Y entonces... Y de aquí vas a... Va jalando, Paulita, mira. Aquí vas a ir jalando, acuérdate. Velo haciendo suavecito para que la gente vea cómo vas tejiendo. El dedo gordito tiene frío. Lo tapas. Anillo. Anillo y anillo. Bien suavecito. A ver, cuando enrolles tus... Tus hilos. Aquí. Debe de ser así, mira. A ver, estira bien tu dedito gordo. Así, bien suavecito. Sin apretar. Para que tú puedas sacarlo con mucho cuidado. Y que no se te apriete tu manita. Ésole. Así. Así. Muy bien. Ahí bien. Muy bien. Ahí el dedo gordito. Ya se salió. Mételo, mételo. Como que le das una volteadita así. A ver, espérame. Así. Y ahora sí jala. Sácalo. Miren qué bonito color escogió. Entonces ahora aquí le vas jalando. Así. Otra vez. Le enrollas otra vez. Suavecito. Miren qué rápido. Fíjense que luego a las señoras grandes les enseño. Y un poquito tardan para entenderme. Y vean ella. Nada más una vez le dije. Inmediatamente empezó. Jálale fuerte. Ésole. Muy bien. Otra vez. Anillo, anillo, anillo. Suavecito. No lo aprietes, mi amor. Porque si no. Luego te va a costar trabajo. Y hasta tus deditos te van a doler. Es muy importante que trabajemos con los niños el tejido. Mira. Ellos están llevando ahí seriación, razonamiento. Están llevando medida. Y estamos trabajando la psicomotricidad fina. Entonces, con el tejido, los niños avanzan mucho porque están trabajando su cerebro. Además, una vez una psicóloga me enseñó, me vio tejiendo con los niños y me dijo que el tejer con ellos era muy importante porque los dos trabajaban con sus dos hemisferios del cerebro. Suavecito. No lo aprietes. Más suavecito. A ver. A ver, a ver, a ver. Cuando lo enrolles, abre tu manita. Nada más debes de ponerlo así flojito. Mira. Si no lo debes apretar, porque entonces te cuesta trabajo. Ajá. Espérame. Aquí ya se quedó uno. Espérame. Ahora sí. Acuérdate. Tienes que sacar dos y meterlo bien. Ajá. Muy bien. Para ya tu manita. Eso. Tienes que sacar. Otra vez se salió el de gordito. Ten cuidado. Así, así. Ándale. Por eso debes de estirarlo bien. Ajá. Bájalo bien. Jálale fuerte. Y bájalo bien. Siempre que acabes de tejer, bájalo bien. Ajá. Y otra vez. El gordito bien suavecito sin apretar. Bien suavecito. Eso. Eso. Muy bien. Y empiezas a sacar. Con mucho cuidado. Y aquí te sostengo esta. Gracias. Ay, ya vieron qué niña tan educada. ¿Se acuerdan, amigas, que yo les platiqué que yo soy educadora? Entonces, yo trabajaba con mis alumnos el taller de tejido. Y vieran que mis niños eran muy inteligentes. Cuando yo terminaba mi taller de tejido, ellos ubicaban perfectamente en su cuadrito. Ellos ya sabían. El cálculo mental para ellos era muy, muy rápido, muy fácil. Y este. Entonces, es muy bueno que ustedes trabajen, las maestras que me están escuchando, que trabajen el tejido en este, en preescolar. Yo cuando estaba ahí de educadora, sí capacité a varias, a varias maestras para que llevaran este taller de tejido en sus salones. Miren, mi amiguita ya lleva todo esto. Vean qué padre le está quedando su bufanda. Entonces, si quiere ella hacer un cuellito nada más para su cuello, entonces lo va a dejar así. Y si no, lo podemos hacer más largo. Entonces, ahorita vamos a rematar. Vas a pasar este, este dedito para acá, muñequita. Y vas a pasar este de aquí para acá. Muy bien, qué bonito aprende. Ahora este, para acá, y lo vuelves a sacar. Miren qué bonito aprende. Eso, le vas jalando aquí abajo. Otra vez, así se van hasta que rematen todos sus deditos. Ajá, ese para ahí, y ahí está. Y entonces ya les queda aquí una jaretita. A ver, dame tu dedito. Y entonces ya aquí ya la rematen, ya nada más le quedó un hilito. ¿Sí? Y entonces aquí lo que pueden hacer es coser con un hilo y una aguja para que les quede su dona. ¿Sí? A ver, póntelo paulídeco. Ya, lo hizo chiquito porque ella ya se tiene que ir a dormir. Vean qué bonito se le ve. Así chiquito, lo puede hacer más largo. O lo puede dejar así suelto y ponérselo como bufanda, claro que más largo, ¿no? Sí. Entonces así, vean qué bonito se le ve. Enséñales, Pauli, quita tus manitas. Eso. No, no tanto así. ¿Ya vieron qué bonito se ve? Pues entonces le vamos a dar un aplauso a Paulita porque terminó muy bonito. Muchas felicidades, Pauli. A ver, enséñanos tu carita. ¡Feliz día del niño! Otra vez, vamos a echarles una porra a todos los niños, ¿sí? Paulita, ¿me ayudas? A ver, una, dos, tres. ¡Feliz día del niño! Bueno, miren, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho aquí. Porque hemos empezado, hemos empezado. Entonces vamos a hacer un resumen para que ustedes puedan trabajar perfecto con sus niños. Vamos a hacer un nudo corredizo. ¿Así? Este nudito corredizo lo vamos a meter en la manita del niño. Si este niño es diestro, lo vamos a poner en su manita izquierda. Y si es zurdo, en su manita derecha. A ver, Santiago, ¿cuál es tu mano derecha y tu mano izquierda? Esta es tu manita izquierda. Entonces ahí estamos trabajando lateralidad. Aguas, ojito para las maestras. Vamos a meterlo en el dedito gordo de la mano izquierda y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Anillo, 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 anillo. Luego, el dedo chiquito le manda al gordito el hilo y lo tapa así nada más. Y de abajo hacia arriba, anillo, anillo, anillo y anillo. Y ahora sí, Santiago, vamos a empezar a sacar el de abajo para arriba. Acuérdense que como él es pequeño, le vamos a ayudar. Ya los niños más grandes nada más le ayudan la primera vez y ya ellos se siguen solitos. Entonces, ¿qué estamos trabajando aquí? La psicomotricidad fina, estamos trabajando seriación, estamos trabajando razonamiento, ya vieron. Otra vez, el dedo pequeño le manda al gordito el hilo y de abajo hacia arriba anillo, anillo, anillo y anillo. Y así nos vamos a ir, amigas, hasta que el niño tenga el largo de la bufanda que van enjalando aquí, que ellos quieran. Por ejemplo, Santiago quiso combinar su bufanda, entonces vamos a permitirles a ellos que ellos den decisiones, que ellos tomen decisiones y que si ellos quieren cambiarle, ponerle, quitarle, ahí vamos a estar trabajando la creatividad del niño. Vamos a enseñarles, Santiago, la otra que hicimos, acá está. Aquí está su bufanda. Miren, él quiso combinarla. Aquí le quiso poner otro color gris, entonces vean qué padre le va a quedar, la mitad de un color y la mitad del otro. Entonces, ahora Santiago se siente feliz, ¿verdad, Santiago? Porque la quiso combinar y todos le cumplimos sus sueños. Entonces, vamos a dejarlos que ellos decidan. Acuérdense, vamos a dejar que ellos tomen decisiones, a dejar que ellos decidan sobre su trabajo. Esto nos va a servir para todo. Ahora, vamos a rematar. Yo ya aquí ya le metí sus deditos, vean. Es muy fácil, si el niño no termina, la sacan, amarran sus puntitos y cuando ustedes quieran la pueden volver a usar. El que tiene el hilo es el que manda el dedo chiquito. Yo ya se las volví a incorporar en su manita y ahora vamos a rematar porque él ya terminó el largo que él quería. ¿Verdad, Santiago? ¿Te gustó? ¿Sí? A ver, ahora vamos a rematar. Vamos a comernos puntos. Este punto va acá y ahora saca el de atrás, Santi. Ahora, este punto va acá y tú saca el de atrás. Este punto va acá y saca el de atrás. También podemos ver los nombres de los dedos. Aquí podemos trabajar aguas educadoras y también mamás. Vamos a trabajar que es meñique, anular, medio, índice y pulgar. Ahora vamos a trabajar con el pulgar y sacas el de atrás para adelante. Y ya nada más nos va a quedar un hilo que este hilo lo vamos a amarrar con el pedacito que nos quedó. Y aquí ya no encuentro la hebra. Este lo vamos a amarrar. Lo une la mano. Aquí está el hilo, ¿ve? Espérame. Aquí lo vamos a meter así y vamos a amarrar. Este conecta y aquí le... Y ya cuando nos quede un punto entonces le brita, ya la cortamos con mucho cuidado con las tijeras por los niños y vamos a hacer esto así y ya nos queda. Entonces, si el niño quiere, la podemos usar así. Así de esta forma. Pero si no, la podemos unir para que se nos haga un cuello. Entonces vamos a amarrar lo último con lo primero. De esta forma. Y con este mismo hilo vamos a coser como si fuera una aguja en nuestro cuello. Lo primero con lo último para que nos quede bien unido. Aquí no necesitamos usar aguja porque está muy abierto el punto. Vean cómo lo estoy pasando. Así. Y ahorita ya va a ser el momento más importante. Lo más bonito. Santiago, ¿te gustó elaborar una bufanda? Sí. Fíjense que ahora en estos tiempos es muy importante que los niños elaboren algo por ellos mismos. Ellos se van a sentir seguros. Se van a sentir que ellos construyeron algo por ellos mismos. Se van a sentir importantes. Su autoestima va a subir. Vean qué padre quedó. A mí me encantó. Santiago, te quedó padrísima. Vean. Vean qué guapo se ve, Santiago. Pues vamos a darle un aplauso. ¡Bravo, Santiago! Quiero participarles, quiero comentarles esto, compartirles. Ayer estuvimos trabajando aquí en España en una escuela muy bonita en donde casi todos los niños hablaban hebreo. Imagínense, para mí fue una experiencia muy padre, estuvimos trabajando, todos los niños elaboraron su bufanda, nos pidieron que no tomáramos fotos, que no sacáramos, por eso no puedo. Pero no, para mí fue increíble, pero no, para mí fue increíble. Los niños quedaron felices, tejieron, las maestras también, capacité a la escuela para que se llevara al taller de tejido. Entonces, imagínense qué importancia le dan acá. Entonces, yo invito a todos los países a que lleven esta actividad en sus escuelas. Las mamás, a veces tenemos pedacitos de lanas, de estambres, por ahí, pues las pueden aprovechar y miren lo que van a hacer. ¿Te gustó, Santiago? ¡Uy, qué bonito, Santi! Dame un beso. ¡Te amo, Santi! Te quedó muy bonita. Pues espero la hagan. Y si este video les gustó, denle like. Denle like. ¿Me dale like? Denle like. Suscríbanse y compártanlo, ¿eh? Y feliz día del niño. Muchos besos para todos los niños del mundo. Nuestro corazón, Santi, para todos los niños. Bye.